Bueno, conmigo Ricaurte Pochi Grajales, él es miembro del Partido Popular y uno de los miembros que se opuso a mantener la alianza con el Partido Panameñista y me quedo con esa frase de Mary Alfaro, en mis años de militancia nunca había visto tanta presión como la que se ejerció este domingo en ese directorio. Pochi, bienvenido a Next Noticias como siempre. Sí, definitivamente tuvimos, primero que todo que agradecerle a esos 180 delegados que de una forma tuvieron su propio criterio y que con mucha valentía considerando las presiones que estaba mencionando Mary, fueron y votaron con un criterio independiente. Les han hecho todo tipo de ofertas, hubo ofertas de nombramiento, hubo diferentes tipos de ofertas, hubo mucha presión por parte de la dirigencia, de algunos dirigentes. Entonces, nosotros aceptamos que perdimos, definitivamente fue el 263 contra 180. 40-60. 40-60, sí. El 40% del partido tomó la decisión de no apoyar la alianza con el Partido Panameñista y creemos que algunos tuviesen algunas presiones y se dudaron a voltearlo. Creo que un mes más hubo mucha desinformación también, se les daba información contraria. Entonces, tuvimos poco tiempo. Si esto hubiera sido como la del Molirena o la del Alianza en diciembre, el resultado hubiera sido distinto. Lo más seguro que sí, por supuesto. Inclusive, el día de ayer y el día de hoy sigo recibiendo llamadas de nuevas personas de diferentes provincias. Lo bueno de todo esto es que en el poco tiempo que tuvimos pudimos hablar de estructuras en diferentes provincias y esa estructura la vamos a seguir trabajando. Vamos a seguir trabajando. La gente nos llama y nos dice, no pares, continúa. Es decir, ustedes no va a pasar lo de los saltamontes ni lo de los cochocolates ni los artilleros que terminar oyéndose del partido. Ustedes se van a quedar en el Partido Popular. Por supuesto. Nosotros no vamos a renunciar. Nosotros tenemos el norte al día de hoy apoyar a todos nuestros candidatos a cargos de elección de representantes, alcaldes y diputados y definitivamente nosotros no podemos cambiarte el discurso y decirte sí, vamos a apoyar la candidatura del Blandón. Por supuesto que no. Y además estamos convencidos que eso sería una pérdida 100% garantizada. Vamos a apoyar la candidatura de Nito, pero lo vamos a hacer dentro del marco de que el tribunal electoral nos los permita sin romper ninguna ley, con mucho respeto. Y a nuestros candidatos dentro de la estructura del Partido Popular cuentan 100% con nuestro apoyo. Es decir, uno del grupo de ustedes, alcalde de Chitrés, por decir algo, que diga yo voy a apoyar a Nito de presidente, ¿ustedes estarían dispuestos a endosarle el apoyo? Por supuesto. Claro que sí. ¿Este código lo permite? Bueno, estamos trabajando dentro del marco, sí, el código permite que las alianzas sean regionales. Así que también hemos exhortado a los candidatos que hagan alianzas con los que ellos se sienten favorecidos. Si hay otros partidos en algún lugar que les representan, aunque no sea la alianza, permita que lo hablen y lo conversen, que la ley se los permite. ¿Crees que este puede ser el final del Partido Popular? Es decir, que ha estado jugando, se la jugó con el pacto meta, se la jugó con ese experimento de lanzar a Alberto Ballarino para recoger un tercero en discordia. Ya este puede ser el fin del Partido Popular. Mira, no lo creo. Nosotros, primero que todo, no estamos tratando de crear una división. Estamos solidarizándonos con nuestros candidatos a puestos de diputado, alcalde y representante. No estamos de acuerdo con la elección a presidente. Y vamos a dar el apoyo a ellos para que ellos puedan lograr sus objetivos dentro de su candidatura. No vamos a renunciar y no queremos repetir los errores que han ocurrido en el pasado. Este 40% es significativo. La dirigencia tiró un discurso incendiario. Cero el conciliador. Sí he tenido una llamada de los miembros de la Junta Directiva invitándonos a sumarnos al partido, a unificarlos. Sin embargo, lo que siento es que no hay interés en sumarnos. Entonces, nosotros no vamos a perder el tiempo esperando eso. Vamos a seguir trabajando. Vamos a continuar. Si en poco tiempo, en un mes y medio, dos meses, pudimos conseguir y hablar y simpatizar con el 40% de los delegados, estamos seguros que en mayo del 2019 la historia va a ser otra y nuestro partido va a subsistir. Porque lo que sí queda claro es... Es decir, ustedes representaron tal vez la diferencia por la que Juan Carlos Varela hoy es presidente de la República. Yo le decía ayer al exgobernador Pino Pinto que yo creo que el Partido Popular ha sido maltratado en este gobierno. El Partido Popular no solamente ha sido maltratado, ha sido humillado. A las personas les han rotado deposiciones, te firman nombramientos los últimos días. La gente ha sido destituida en las provincias. Tú conversas en las provincias, los nombraron en enero y en marzo los votaron. Entonces, sí, la gente no está satisfecha con lo que ha ocurrido. Y también uno hablaba, y se lo comentaba al señor Pino Pinto, que yo veía el Partido Popular, un partido antimilitarista apoyando este gobierno que yo creo que nunca había habido tantos militares en posiciones como el de ahora. Un partido realmente de personas históricas que ahora mismo tienes la banca jugando en la primera línea. ¿Y qué va a pasar? Es decir, ¿cuándo volveremos a ver ese Partido Popular que era al final el único partido ideológico de todo el espectro político y el único partido con un sentido claro hacia dónde quería ir? Tanto así que desde un principio pues tenían ese discurso de que la democracia regresase a Panamá. Bueno, nosotros hemos invitado y estamos invitando a todos aquellos compartidarios que bien mencionas tú, que fueron esta lucha histórica desde el año antes del 89 de la dictadura y los que han quedado después, caso de ellos como es el caso de Mery Alfaro, que regresen, que olviden esas diferencias que hubo y que esa experiencia que ellos tienen es muy importante para los nuevos candidatos. El partido está ofreciendo caras nuevas, estamos full en no la reelección. Obviamente nuestro diputado ha dicho que no se va a reelegir y tenemos una oferta muy buena de nuevas caras para... Juan Carlos Arango no va a reelegirse. Públicamente ha dicho que no se va a reelegir, correcto. Así que el reto es mucho mayor. Es mucho mayor. Y sí necesitamos y le solicitamos a estas caras que tú has mencionado que han sido simbólicas del partido, que regresen, que se sumen, que olviden la diferencia y que nos apoyen a trabajar con los nuevos delegados y candidatos que tenemos. Bueno, Ricardo Tepocho y Gragález, vamos a ver en qué termina esta historia. Miembro del Partido Popular. ¡Gracias!